Una gran movilización de unidades de policía municipal y bomberos se registró la mañana de este martes en el fraccionamiento La Primavera, donde un domicilio ardió en llamas. Los agentes de la policía municipal se encontraban en recorrido de vigilancia y al pasar por el lugar pudieron apreciar una gran fumarola de humo negro, por lo que al acercarse detectaron el incendio. Agentes de seguridad les permitieron el acceso y al ingresar se dieron cuenta de que se estaba de un incendio al interior de un domicilio de dos plantas, solicitando la presencia del personal de bomberos. Minutos más tarde llegaron para hacerse cargo de sofocar el fuego y eliminar los riesgos, señalando que presuntamente el incendio ocurrió a causa de un cortocircuito en la instalación eléctrica, asimismo que en esos momentos el domicilio se encontraba solo. La madrugada de este martes se registró una agresión con arma de fuego en contra de un hombre vecino de la colonia Loma Bonita, el cual fue llevado a un hospital por sus familiares. La policía recibió el reporte y se dirigieron al lugar para investigar sobre los hechos, localizando cuatro casquillos percutidos. También señalaron que cuando el hombre había llegado a su casa, este fue agredido por un sujeto que llegó preguntando por otra persona. Estos hechos fueron registrados a las 05 horas cuando reportaron que en la clínica 179 había llegado una persona lesionada por proyectil de arma de fuego. El asistente médico informó que en ese momento ingresó un masculino de 23 años de nombre Edgar Román, quien era atendido por un impacto de bala. Los elementos de la unidad PB 327 se entrevistaron con personal médico, quienes informaron que el masculino responde al nombre de Edgar de 23 años, quien señaló que a las cuatro y media de la mañana, llegó a su domicilio ubicado en la calle Francisco Villa. Un masculino buscando a una persona y al decirle que la persona aludida no vivía en ese lugar, este sacó un arma de fuego realizando varias detonaciones, lesionándolo en el estómago y que por sus medios acudió a la clínica. Personal de la fiscalía se encuentra investigando los hechos para dar con el responsable de esta agresión. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.